El pasado 6 de noviembre, Marta Castro y Founci Nieto compartían la feliz noticia de que su hijo en común había nacido durante los días anteriores, con lo que recibieron cientos de felicitaciones. La llegada de su bebé fue exactamente el 29 de octubre, tal y como la empresaria lo relataba a través de su publicación. Sin embargo, aunque ambos lo anunciaron al mismo tiempo, pero ahora colgaron imágenes en donde se muestran un poco más al natural. La madre de Hugo, como decidieron nombrarlo, ha publicado unas historias con él entre sus brazos. Este video ha sido grabado justamente dos semanas de su nacimiento, en donde queda registro de uno de los momentos de mayor conexión que se viven en la maternidad. Mi Monito U, escribía junto a las imágenes, un apodo que seguramente ha sido. Lo cierto es que aunque ella se mostraba enfocada en convertirse en una gran influencer, tras el embarazo, la pareja del DJ se dedicó más a sí misma y al vínculo con su primer hijo. Así lo ha dejado claro Marta Castro desde el primer momento, cuando le confesaba a sus seguidores que decidió desconectarse para disfrutar a plenitud del nuevo miembro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!